Hola amigos y amigas, el 24 de abril a las 12 horas de Colombia daré una conferencia sobre el amor. El título es No existo por ti, sino contigo. ¿Por qué nos enredamos tanto en el amor? Yo creo que si realmente tuviéramos que pensar en un amor saludable, pleno, equilibrado, habría que al menos hacer o tener cuatro estilos de amor. Amar sin obsesión. Es decir, no quiero que me enloquezcas, quiero que me apasiones. Una pasión armoniosa, alegre, sin angustias. Que la persona que amas no sea tu droga preferida. Amar sin perder la propia identidad. Como decía Rilke, el amor son dos egos que se anudan con ternura, y yo agregaría con eros. Pero son dos. Se trata de no caer en esa indeterminación emocional y desaparecer en el otro. Cuando alguien dice, no soy nada sin ti, está confundiendo pertenecer con participar. Como decía el filósofo Sabater, participo de nuestra relación. Pero yo no te pertenezco, ni tú me perteneces. Y entonces empezamos a ver que puede ser maravilloso ser uno mismo, abrazado a otro. El otro punto es amar sin miedo a la pérdida. El apego va de la mano del miedo. El miedo va de la mano del apego. Están juntos. Y cuando estamos muy bien en una relación, la mayoría de las personas tienen miedo a ser abandonado, o miedo a la soledad, o miedo a que se acabe esa experiencia tan especial. Pero en el amor, querido amigo y amiga, no hay certezas. Exigir que siempre estés a mi lado es irracional. Es ilógico. Viola el principio de la impermanencia budista, si se quieren ir por ese lado, o la ley de la probabilidad. Ahora, el amor sano es para valientes. Puedes tener la idea, las ganas de luchar por una relación. Eso no lo tienes que perder nunca. Pero la certeza, la seguridad, no. Hay que aprender a que amar es montarse en una curva de probabilidad. Puede pasar cualquier cosa. Tú tienes un control hasta cierto punto. Y hay que amar siendo libre. Eso implica afirmar, como he dicho en algunas ocasiones, no te necesito, te prefiero. La necesidad es algo imperioso. Algo de lo cual no puedo renunciar. La preferencia es una inclinación. En eso el amor es un milagro. Cuando dos personas se encuentran y una le dice a la otra, yo te prefiero, yo también te prefiero. Cuando dos personas se prefieren, entonces no están enganchadas. Por la adicción afectiva. Son libres, pese a amar. Es más, yo diría que si no amas con libertad, es preferible no amar. Porque el buen amor no acepta que te traiciones a ti mismo. Si pensamos un poco en nuestra cultura, uno se casa por amor, pero no se puede separar tan fácil por desamor. Casi todo el mundo piensa que tiene que haber más razones. Yo pienso que prohibir el amor es una herejía. Pero prohibir el desamor es una estupidez. Y ahí está la diferencia entre ser una persona dependiente, afectivamente, o independiente afectivamente. Finalmente tú eliges. Finalmente tú eliges. Que toquen muchas fibras por las cosas que voy a decir. Puede que te remuevan esquemas, pero el paradigma del amor que tenemos hay que cambiarlo. Y hay que reestructurar una nueva visión del mundo, de uno mismo, del cosmos y del amor. Porque amar es muy importante, pero amar bien es salud.